Michael Myers mide 2,00 metros de altura y se especula que tiene 21 años ya que se afirma que nació un sábado 19 de octubre de 1957. Cuando se transporta su cadáver en la Halloween y The Rob Zombie, los hombres que deben cargarlo refieren que es increíblemente pesado incluso para su tamaño. Afirmando que ronda los 200 kilogramos. El actor que lo interpreta en estas remakes mide 2,08 metros y pesa 135 kilogramos, lo cual brinda indicios claros de que el personaje de Myers cuanto menos alcanza esas cifras. Oculta su rostro con una máscara blanca y tiene un alto poder metafórico, ya que el asesino podría ser cualquiera, como nos demuestra el prólogo en vista subjetiva que abre la película y que parece indicar que el asesino en ese instante somos nosotros, ya que vemos a través de sus ojos. Viste un traje de mecánico, overal u overol, de color azul grisáceo y unos borcerguíes negros. Demuestra una potencia sobrenatural e inhumana, mechada con actitudes terrenales y lejos de culpa que revelan un costado humano, ambigüedad que lo torna aún más terrorífico y temible. Serie original editar En la película original Halloween y en su secuela Halloween 2 no existen explicaciones ni psicológicas ni sobrenaturales sobre la conducta de Michael Myers. Su psicopatía es un misterio para todos, incluyendo a su psiquiatra el doctor. Loomis quien lo describe en términos de, maldad pura, inhumanamente paciente y, carente de todo entendimiento, razón y sentido de la vida y la muerte, del bien y del mal, que lo hace remotamente humano. Describe sus ojos como, los ojos del diablo. Esta idea se retoma en la séptima película, Halloween H20 la cual ignora la continuidad de las películas 4, 5 y 6 y parte como secuela directa de la película 2. Por ejemplo, el personaje de Jamie Lloyd, la hija huérfana de Laurie Strode desaparece y Laurie, interpretada por Curtis, sigue viva con una identidad falsa y severamente traumatizada, desechando el arco de la maldición celta. La octava película, Halloween, Resurrección mantiene esta continuidad. 3. En esta versión las razones que motivan a Michael a buscar y matar a su familia son un misterio. 4. Tampoco se explica en esta continuidad las habilidades físicas de Michael de sobrevivir a heridas tan graves como 6 disparos de bala al cuerpo, disparos directos a los ojos que lo cegaron en la segunda película y quemaduras graves en todo el cuerpo como se da tras la explosión en la película 2. 5. La maldición de la espina editar. A partir de la película Halloween 4, El regreso de Michael Myers, los productores decidieron optar por una explicación más oscura y sobrenatural del origen de Michael y sus motivaciones. 6. Michael es un ser humano de 2 metros con facultades sobrenaturales, esencialmente maligno e indestructible, y que encierra en su interior un espíritu malvado equiparable al del mismo diablo, quien a pesar de contar con algunos traumas psicológicos originados en su infancia y producto del maltrato y el desprecio de su padre, excede el límite comprensible de venganza y se deslinda de las meras explicaciones ordinarias comúnmente utilizadas para justificar su esencia perversa. 7. Denota un accionar implacable y certero, y hace gala de una fuerza física descomunal, comparable a la de un oso o un androide. 8. Una de las posibles explicaciones de la razón de su proceder se da a través de la implicación de un culto celta, que en el caso Myers arroja nueva luz sobre posibles explicaciones acerca de su fuerza sobrenatural, e incluso de su increíble don de supervivencia, así como de sus motivaciones. Myers posee una runa de «mal» grabada en su brazo. 9. De aquí que se hacen varias conjeturas sobre lo que es la «maldición de Thorne», que cosas lo mueven a exterminar por completo a los miembros de su linaje, una consecuencia de rituales paganos que los druidas realizaban antaño en las «noches de todos los santos», «Halloween», la cual es explicada en Halloween 6 pero con más detalle en la versión «Producer's Cut» edición de…